Hey, te voy a decir por qué usar el simulador web de Reto Enarm días antes del Nacional es tu mejor opción. Es muy fácil, toda prueba necesita una preparación. Simular una prueba como el Enarm, hacer distancia previa para un maratón o tener el récord Guinness de mayor aguante en la respiración bajo el agua. La preparación es la clave para lograrlo. Todos deben de tener una prueba similar al final para saber qué tan preparados están. Con nuestro simulador tendrás muy claro cuánto te tardas en cada caso clínico y qué temas en específico te hace falta estudiar.